Shhh... ¡Alto, oncología! ¡No voy a estirar, carajo! ¡Alto! ¡Alto! ¡Sos pelotudo, polaco! Hola, Sara. ¿Sí? Acabando de estar pescando Jarro del Monca, un guardaparte con herida de bala. Eso. ¿Vos qué hacés acá? Esto se va a ir a la mierda. Alguien tiene que aflojar. ¿Ah, sí? El tipo que se caga en todo y el que está mal soy yo por poner un límite. Cuidate, Orlando. Pensá en nosotros. Pienso todo el tiempo en nosotros, mi amor. Abajo de la cama del viejo. Acá está lo que buscábamos. ¡Hombre, noticia, Omar! Estaban a por lado todos. ¿Tú, marido? Arriba, en el parque. Qué raro, ¿no? ¿Cómo te gusta meter cizaña? Sí, no hay que perder la costumbre. ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! ¡Ay! Está bien lo que vas a hacer, conozco muy bien este pueblo, y cada cosa que vos hagas tiene sus consecuencias.